20 dólares la caja de mango Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Gladys Seara Y hoy voy a hacer tus ojos en el mundo, en el mercado más grande del mundo Estamos en Ciudad de México, en la zona de Iztapalapa Y hoy vamos a recorrer la central de Abastos Que estoy segura de que les va a encantar Porque a mí, por ejemplo, me causó muchísima curiosidad Es no solo el mercado más grande del mundo Sino que además es el segundo en mover más dinero en México Esto después de la bolsa de valores Así que es realmente increíble Aquí hay muchísima gente trabajando Y este mercado abastece a toda o al menos a la mayoría de Ciudad de México Así que acompáñenme a conocerlo el día de hoy En la aventura de hoy no voy a estar sola Me acompaña Chris Hola, ¿cómo están? Tú estás súper feliz ya, ¿verdad? Cuidado, hay tanto... No sé cómo he explicado, pero hay mucho que se va a pasar Sí, hay demasiadas cosas pasando al mismo tiempo Caminando por este mercado es como ejercicio para los ojos Solo estás así, por todos lados Yo estoy así con los cartelitos, que es lo que más me gusta Porque cada puesto, pues ponen carteles con los precios de lo que están vendiendo Pero son súper ocurrentes Ponen mensajes Ahorita acabamos de ver uno que decía Las que come Shakira en un puesto de papas Y en otro puesto de papas Mensajes alusivos a papás Porque hoy es domingo, hoy es el día del padre Bueno, estoy lejos de casita, lejos de mi papá Pero feliz conociendo al mundo Ustedes saben que a mí me encanta recorrer Y esta zona en la que estamos Es la zona de venta de verduras Este mercado es súper grande Es 51 veces el Zócalo Aquí viene medio millón de personas al día a hacer sus compras Y además de eso hay 17 mil carretilleros Este es el área de la subasta Entonces aquí cada mañana O bueno, realmente a cada hora Llegan camiones como este, miren Y pues se hacen subastas De todo lo que ellos traen Aquí compran vendedores O bueno, pueden venir también personas Así como yo Que compran por menudeo O que tienen algún restaurante Y pues deciden comprar aquí por mayor En la subasta Entonces realmente se pueden encontrar precios Muy, muy, muy económicos Y el movimiento es realmente increíble Me impresiona mucho que la mayoría de los puestitos Están como este, miren Muy lindos Todo ordenadito O sea, acá quien tiene su puesto Muy, muy cuchi Vamos a explorar un poquito esta zona De subastas Antes de irnos a las bodegas Que me han dicho que es lo mejor De aquí a la central de abastas Yo me muero por conocerlo Mira, esto lo compró Chris Malojillo y menta Vamos a tener fiesta de té El día de hoy en la casa Oye, esto está muy bonito A mí me encantan todos los puestos Estoy buscando espárragos Y también hay vendedores por aquí De conmigo, cerritos Yo creo que para los espárragos Tenemos que irnos a la zona de espárragos, ¿verdad? Esto se parece como a Quinta Crespo En Caracas, ¿no? Es algo así Ah, aquí va uno de los 17 mil carretilleros Que tiene la central de abastos Oigan, por cierto En sus países Existe un mercado así Sobre todo en las ciudades principales En las capitales ¿Tienen un mercado como este? ¿O parecido? Dejen mal en los comentarios ¡Espárragos! ¿Aquí han comprado? Hola ¿Cómo que son los espárragos? ¿Cuántos kilos de espárragos? Ya, 75 el kilo ¿75 el kilo? ¿Y cuánto hay aquí? ¿Quieres que pasarlo? ¿Un kilo? ¿Ya están pesaditos? ¡Wow! Un kilo de bebés espárragos Está bien Dame uno, por favor Gracias Ahorita caminamos 100 metros vamos yo Y me los van a vender más baratos ¿Ah? O ese es el precio Mira, aquí se regatea Aquí se regatea Pero yo no te regatea ¿Cómo me vas a dejar los espárragos? ¿Ah? ¿Dónde? ¿A cómo me vas a dejar los espárragos? A 70 A 70 Bueno, le bajo 5 pesitos Ahí Ahí ¡Ajuro! ¡Ajuro! Gracias ¿Cuántos? Muchas gracias Chao Yo voy a preguntar en otro puesto A ver cuánto cuestan los espárragos En otro puesto Ay, mira, voy a volver A ver si los contigo más baratos Hola ¿Cómo tienes el pio? ¿Cuál es el pio? Sí Exactamente Cifrina ¿Qué dijiste tú? Que ya está parte creciendo Que es como el outlet Porque aquí está más económico todavía Y aquí se ha... No, no, no Aquí sí me... No, ya ¿Qué es esto, señor? ¿30 el paquetico o el kilo? Son esterroitos de medio ¿De medio kilo? Sí O sea, el kilo sale a 60 Me quiero mover Ya Gracias, señor Es que, mire Pagué este a 100 ¿Puede creerlo? No Aquí no lo tiene ¿Aquí usted lo tiene a buen precio? No sé Es que no son los próximos Ah Con razón No, ya saben La próxima vez Vénganse a esta zona A comprar espárragos No puede ser Gracias, señor Llegamos a la zona de las bodegas Y tengo que decirles Que estoy súper impresionada Porque aquí adentro Hay autopistas O sea, agarramos Mira, aquí se ve un elevado O sea, agarramos elevados Para poder llegar Hasta esta zona del mercado ¿Qué les parece? Estoy súper emocionada Por conocer esta parte Así que Tapabocas Y vengo a ver Mira, fresa perrona A $30 pesos el kilo O sea, un poquito más Es de un dólar Vamos a ver ¿Qué tal están los precios Aquí adentro? Mira, por ahí tenemos El kilo de manzanas A $35 Hola ¿Cuánto tienes El kilo de espárragos? A $40 ¿A $40? Me muero ¿A cómo lo pagamos? A $65 Gracias ¿$75? Oye, yo pensé Que aquí iba a ser más caro Pero bueno Los que compré Están bien bonitos Se ven lindos Se ven lindos Mira, precios bajos $45 el kilo de manzanas $16 La papaya Vayan comparando ahí ustedes Con los precios En sus ciudades En sus países Muchas gracias Aquí venden hasta piñatas Ay, me encanta Mira, por acá tenemos Tamarindo A $30 Pesitos El kilo Recuerden que Un dólar Son $20 18 El kilo De tomate Ah Y estos que están Chuladas A $20 O sea A dólar Me encantan Los cartelitos Mira Solo por hoy A $8 Pesos El kilo De cebolla Bastante barato Ah Mira Aquí es donde compran Las botanas Que venden En las carritas En la calle ¿Verdad? Ajá ¿Cuál cuarto? Dame un cuarto Cuarto Mira Hay gomita Pasitas con chocolate ¿Qué es esto? Esos son Miguelitos Ay, Miguelito Para ponerle al mango Aquí podemos venir a comprar Y hacer nuestras propias Preparaciones en casa ¿Qué? Mira todos los que compramos En estos días Compramos en la calle ¿Te acuerdas? Sí ¿100 gramos ¿Por cuánto? $40 pesos Por $40 pesos Acabamos de salir De la bodega En la cual estábamos Entonces En esta zona Hay distintas bodegas Son galpones Que están conectados Y cada una De estas bodegas Tiene En la parte de atrás La zona De descarga En la cual Pueden encontrar Todas las gandolas Los camiones Que traen las verduras O simplemente Vans pequeños Que vienen Desde la zona De subastas Con comida Con verduras cargadas Hasta acá Para venderlas En los negocios Vamos a explorar Aquella bodega ¡Guau! Mira esta bodega No tiene tanta gente Como aquella Ya se ve que vienen Las amas de casa A comprar Y aquí es como Más de gente Que necesita cosas Por mayor Esta es el área De las papillas Mira de las nopales De los aguacates De hecho Ahorita vi un carretillero Mira desde esto Hasta aquí Con guacales De aguacate Más bueno ¿Ustedes son team Aguacate o no aguacate? Bueno vamos a comprar 6 plátanos Aunque esta zona Del mercado Esta bodega Específicamente No es para comprar No es para comprar Por menor Sino para comprar Por mayor Entonces aquí Venden las cajas De todo Mira Hay de durazno De mango De aguacate De plátano De patilla De guayaba De lo que tú quieras Aquí lo vas a conseguir Pero en este puesto Amablemente accedieron A vendernos 6 platanitos Vamos a ver Cuánto cuesta eso Por allá El chico Los está eligiendo A mí me gustan Así que sean Bien maduritos O sea Más negritos Que amarillos Para que esas tajadas Queden como Súper jugosas Y muy 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 Dulcitas Vamos a ver Cuánto cuestan 6 plátanos Aquí en la central De abastos Y quiero que lo comparen Con los precios En sus países Por ejemplo La gente de Dominicana Que allá come Muchísimos plátanos ¿Cuánto te debo Por eso? 15 pesos Ah ¿Dónde está mi dinero? Aquí Esto es Menos de un dólar Como 80 centavos Más o menos Algo así Gracias Guau Qué amable Aquí me voy con mis 6 plátanos Por 80 centavos ¿Barato o no? ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que es baratísimo Hola ¿140 costa el guapal? ¿O el kilo? ¿La caja? 400 ¿Qué? ¿La caja? 400 ¿400 es la caja? 400 Son como 20 dólares Para la caja de mango 20 dólares La caja de mango Y en la calle Te venden Un vasito de mango Con Miguelito Como a 40 pesos ¿No? Son como 2 dólares 2 dólares Algo así Están ganando Guau Pero bien Bien Porque imagínense Todo el trámite De venir para acá De cargar todo esto De llevártelo Hasta la ciudad De estar al sol Con la carretilla Comprar el Miguelito Así que Igual para mí Está bien ¿Qué estás comprando? Estoy comprando una bolsita Porque ya no puedo cargar más esto así Tengan presente Que si vienen acá Tienen que traer su propia bolsita Gracias Gracias Esta me costó 40 Gracias Y lo peor es que yo acabo de comprar Hace poco Unas de Hello Kitty Pero no las traje No te ayuda Vente que estamos obstruyendo el paso Perdón Realmente Este video Pudiera durar muchísimo más tiempo Pero yo lo voy a terminar ahorita Porque Ya hemos caminado mucho Estamos súper cansados Y si tienen la oportunidad De venir a Ciudad de México Piensen en venir a la Central de Abastos Porque es un lugar increíble Es un lugar en el que se mueve mucha gente La economía está Bueno Increíblemente movida En este lugar Me voy a conseguir desde frutas Vegetales De todo Incluso aquí pueden encontrar Las famosas botanas Que venden por ahí Los botaneros En toda la ciudad Mira Ruiz se compró Una bolsa gigante De botanas Así que si quieren ver eso Vayan a su canal Porque él lo que va a hacer Es regalársela a alguien A un botanero Para hacerle su día Pero eso lo deben ver En el canal de él Bueno Hoy fue un día impresionante Aquí en la Central de Abastos Chau David Chau Chau No tienes Gracias No tienes idea Las ganas que tengo De lanzármela encima Así Verdad Hacer una piscina de botanas Y de Guau Y nadar Que son 200 pesos para ti Oye Déjame acostarme encima Pero no Eso no es lo que vamos a hacer Con esto Vamos a hacer algo Mucho más bonito Así que vayan al canal De Chris Y lo ven Gracias Por traernos Por el recorrido No De que gusto Que vengan a México A conocer Y a disfrutar De lo que tenemos Para ustedes Y gracias Chris Por ser el camarógrafo Todo el día Ven Para despedirte Bye guys Nos vemos pronto Vamos a ir a regalar los chicharrones Ahorita mismo Porque No podemos llevar esto a la casa Y salir con él otra vez No way Ya les digo lo que va a hacer Así que vayan a su canal Y lo vean Suscribanse Dejen su like Comenten que fue lo que más les gustó De la Central de Abastos Y como siempre Nos vemos en otro video Chao